Música Al llegar, nadie de mi familia hablaba castellano. Cuando llegué, que ya tenía ocho años, fui al colegio francés, que a la mañana era francés y a la tarde castellano. No entendía nada, pero aprendí pronto. Bueno, era fácil. Yo sabía bien italiano porque estaba viviendo varios años en Italia. En el barco ya empecé a aprender castellano y cuando llegué al país, algo ya sabía. El húngaro era mi idioma materno, pero desde muy chiquita tenía una nanny o una gobernanta que era de Berlín y que me hablaba en alemán. Así que a los dos años, dos años y algo, para mí los dos idiomas eran indistintos. Me costó muy poco aprender, lo escribía más fácil. No es como polaco o otro idioma de estado. Además, vi que era un idioma muy lindo. La verdad, no sé si sueño en algún idioma, porque de lo que me recuerdo son las imágenes, pero me sería imposible decir en qué idioma. Que me guste en español una palabra. No tengo ninguna palabra que me guste más que la otra, pero hay muchas lindas palabras. Hay muchas libras palabras que hablan de amor, que hablan de belleza. Y porque a mí me gusta la bondad, no me gusta la maldad. Un poco lógico, ¿no? Gracias. 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 Gracias.